¿Qué significa la discriminación contra las mujeres en Colombia? La discriminación contra las mujeres en posiciones de liderazgo, tanto en las empresas a nivel administrativo, directivo, como en las juntas directivas, es realmente penoso. Eso es algo que yo considero más que un tema de pobrecitas las mujeres. Lo que pienso es que es una falta de desarrollar un potencial muy grande que hay para que las empresas, el gobierno, y ahorita hablo un poquito del gobierno, pero para que la productividad en el país sea mucho mayor. Porque considero que hay una complementariedad que se da cuando hay hombres y mujeres trabajando juntos en un objetivo. Y digo el tema del gobierno porque yo trabajo en el gobierno gran parte de mi vida, y siento que en el gobierno ha habido avances mucho más grandes que los que hay hoy en día en el sector privado. Tal vez con unos inicios que no a mucha gente le gustan, que son la ley de cuotas, por ejemplo, donde se obligaba a que hubiera un número de mujeres en algunos cargos o en algunos sitios del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Pero yo encontraba muchas más mujeres de las que encuentro hoy en día en el sector privado. Y yo creo que eso ha rendido sus frutos. Yo creo que en el gobierno hay muchas mujeres, muchas mujeres muy buenas, con resultados que claramente puede uno identificar en el país. Este es un cuento bonito, porque la verdad es que yo siempre pensé que iba a trabajar toda mi vida en el sector público. Trabajé en el sector público, en el gobierno nacional durante mucho tiempo. Después me fui a trabajar a Cartagena. Trabajé con la alcaldía de Cartagena. Después volví a trabajar con la alcaldía de Bogotá. Después trabajé en Cali también, en temas públicos. Y en algún momento me llamaron del sector privado y estuve trabajando en el área financiera. Y yo decía, no, como que esto no es lo mío. Yo quería trabajar más con la gente, quería trabajar más con el país, sentía que tenía que estar afuera y que quería volver al sector público. Y entonces alguien que estaba en ese momento de presidente de Terpel me llamó y me dijo, pues por un tiempo venga y me ayuda a organizar unas cosas en Terpel y luego se vuelve al sector público. Y yo le dije, sí, listo, máximo en un año estoy ahí y luego me voy al sector público. Y la verdad, encontré en esta compañía todo lo que estaba buscando. Una compañía que tenía un origen colombiano muy claro, que estaba en todas las regiones del país, que tenía unos seccionistas que se preocupaban por el desarrollo de las diferentes regiones en las que estaban, que tenía el servicio como primer punto. Y la verdad, ese año se convirtió en 15. Ya llevo 15 años trabajando en la organización Terpel. Ahí quisiera hacer una aclaración y es que si bien Terpel está metido en el tema de vender gasolina y la gente relaciona la gasolina con el petróleo, obviamente no es el sector petrolero como tal. El sector petrolero son los que exploran y extraen petróleo de los diferentes yacimientos o campos. Y ese es un mundo bien diferente al de la venta de la gasolina que yo relaciono mucho más con el retail. Como a mí me parece que Terpel se parece mucho más a un supermercado de lo que se puede parecer a un campo petrolero. No obstante, el sector sí digamos que es el mismo, tiene la misma agremiación, los que nos encontramos en las diferentes conversaciones acerca del sector claramente son los petroleros con los que distribuimos gasolina y es un poco raro porque no hay muchas mujeres. Creo que el ser la única mujer en ese ámbito hace que de alguna forma sea más fácil porque es la única mujer, entonces todo el mundo la escucha, porque es la única mujer, entonces tiene como un sitio privilegiado. No podría decir que ha sido algo difícil, pero lo que sí es un poco triste. No ver en una mesa, sino una mujer sentada tomando decisiones donde debería haber muchas mujeres aportando desde una visión diferente. Yo creo que tener el convencimiento de que uno no se las sabe todas, de que debe trabajar en equipo y de que debe trabajar con ética siempre, de que debe dar lo mejor de sí, siempre en un ámbito de ética, de confianza y de respeto que de hecho son los valores que tenemos en la organización TEPEL como corporativos. ¿Se considera usted líder? Yo siempre he dicho que no existen los líderes per se. Yo creo que uno ejerce liderazgo en diferentes momentos de su vida, en diferentes momentos del día. Un líder es el que logra convocar una cantidad de gente para sacar adelante un proyecto. Y hay veces, en un mismo día, puede haber una persona en un cargo muy humilde que toma el liderazgo frente a una situación. Y puede haber un jefe de muy alto cargo que en otros momentos puede ser líder, pero en ese momento es un liderado, porque depende mucho del momento, depende mucho de la comunicación. Yo sí creo que he sido líder, yo creo que ejerzo liderazgo cuando debo hacerlo, pero me encanta reconocer que el liderazgo está en todas partes y que el liderazgo no tiene nada que ver con el cargo que uno tiene. Creo en ellas, creo que es lo más importante. Tengo una gran confianza en la gente que trabaja conmigo, delego muchísimo, siempre pienso que las personas van a hacer el trabajo mejor de lo que lo puedo hacer yo y eso me encanta. Tomo decisiones muy informadas, tomando en consideración lo que la gente que trabaja conmigo piensa o siente o sabe y eso hace que todas las decisiones finalmente sean decisiones de un equipo más que del mío. Me encanta y creo que forma parte de mi estilo de liderazgo, si eso se puede llamar así, reconocer. Me parece que lo más importante es que la gente se sienta motivada, que sienta que cuando hace algo bien se le reconoce, uno se da cuenta que no es lo mismo una persona que no hace las cosas bien a una que sí lo hace. Entonces paso mucho mi trabajo con la gente en el reconocimiento a las cosas buenas que hace la gente. En ese sentido podríamos decir Lo que tú dijiste es súper importante. Yo no sé si la palabra sea feliz, yo creo que la gente se sienta motivada, que la gente se sienta como... que tenga unos retos grandes y que sienta que tiene el apoyo de su equipo, eso creo que hay en la compañía. Y como lo manifiesto para mí, eso es lo más importante, o sea, la comunicación para mí es la base del liderazgo. Y trato de comunicar lo más que puedo la emoción que me genera los retos que nos ponemos, la emoción que me genera los objetivos que cumplimos, y tengo varias formas de hacerlo. Entonces voy a poner aquí, ya no me va a volver conceptual, me va a volver muy práctica. Tengo pantallas en todas las oficinas, tengo pantallas en todas las plantas de abastecimiento, en todas las estaciones de servicio, donde vivo permanentemente comunicando lo que estamos haciendo, comunicando lo que es la estrategia de la compañía. Porque yo creo que ahí es donde falla gran parte de las compañías que no logran sus propósitos. Es que el jefe y los cinco que le reportan se saben perfecto la estrategia, pero las personas que realmente llegan al cliente, al proveedor, como que reflejan lo que es una compañía, no tienen tan claro lo que es la estrategia. Entonces me parece súper importante el tema de las pantallas. Tenemos mails todo el tiempo en el que estamos comunicando lo que hacemos, cuántas estaciones tenemos, cuánto vendimos. Tenemos unos retos, que no son muchos, pero tenemos unos retos con indicadores y vivimos todos los meses diciendo cómo vamos. Tengo algo que le aprendí al alcalde Peñalosa, que era hablar telefónicamente con la gente. Como uno no puede hacer todos los días esto, y no es lo mismo un mail o una pantalla que oír la voz de las personas para sentir su emoción. Entonces trato de comunicar telefónicamente las cosas que son importantes. A veces son malas, a veces, digamos, no malas. A veces no tenemos tan buenas noticias, a veces tenemos excelentes noticias. A veces hay cosas que me gustaría simplemente compartir. un libro que me leí o una frase que me gustó. Entonces cojo el teléfono y llamo a toda la compañía, porque toda la compañía tiene teléfono y les dejo un mensaje. Y así ellos me pueden oír. Hay semanas que pasan y no los dejo, pero hay semanas que sí. Para mí la comunicación es vital. Yo creo firmemente que tenemos que llegar a una reconciliación en Colombia. Creo que se tiene que acabar el conflicto. Creo que tenemos que reconciliarnos. Creo que tenemos que perdonar. Si creo en el proceso de La Habana, deseo fervientemente que termine. Pero yo creo que la paz va mucho más allá de eso. Y creo que cosas como el Premio Nacional de Paz aportan muchísimo. Porque yo creo que hay muchos lugares en Colombia donde gracias, además, en particular a las mujeres, se han dado ya procesos de paz. Uno vive cuando ve las experiencias que le llegan, que casi siempre son de mujeres. Uno ve como ellas, a través del perdón y de la reconciliación, han logrado sanar sus heridas y han logrado reiniciar sus vidas y reiniciar las vidas de todas aquellas personas que están alrededor de ellas. Entonces sí, sí creo en la necesidad de la paz. Sí creo que tenemos que terminar con el conflicto. Y espero que podamos terminar el proceso de firma de La Habana. Bueno, mi mensaje es que hay muchísimo por hacer. Yo les dejaría un mensaje bien importante. Y es que lo que hagan hoy es lo que va a definir el futuro de este país. Entonces tienen que pensarlo muy bien. Este momento para Colombia es absolutamente significativo. Hay un quiebre en muchas cosas de lo que está pasando hoy en día en Colombia. Hay temas macroeconómicos que van a cambiar de mucha forma cómo van a ser los ingresos, cómo va a vivir este país de aquí en adelante en temas fiscales, en temas productivos, en temas sectoriales. Entonces el tema de la paz claramente va a cambiar lo que hacemos hoy y lo que somos hoy y cómo nos relacionamos. Entonces ustedes tienen una oportunidad bellísima en un momento súper importante de hacer cosas que realmente hagan que este país sea otro, un país feliz, un país hecho para que las personas trabajen de forma productiva, de forma eficiente, pero sobre todo pensando en la calidad de vida de lo que somos y de lo que seremos en el futuro. Gracias.